yo creo que xiaomi aquí en este punto ya se pasó varios xiaomi note 11 spes mi gente están llegando sin base band sin imei sin nada y el causante de eso es una simple actualización miren ve ya me ha llegado redmi a uno y ya me ha llegado tres redmi note 11 según el cliente que no simplemente no lo hizo nada no yo creo que una actualización lo dejo ahí ya que el dispositivo está completamente sellado llegas como ustedes pueden ver el equipo ya lo hemos pasado un software de ingeniería en este caso como les dije el problema fue la actualización yo les voy a mostrar por aquí que ya no regreso los emails entonces sólo tocaría pasar una versión baja de un software global mi gente y estamos pasando entonces flash el redmi note 11 y estoy en modo fastbook y lo estamos planeando por un doctor ya está iniciando el equipo vamos a esperar a ver si es que no recuperó los cereales de mi gente listo como podemos ver yo por aquí tenemos el dispositivo correctamente el dispositivo correctamente iniciando vamos a ver y probar que si es que nos ya aparecen los seriales de gente vamos pero entonces para probar es que tanto necesitamos esto ya por aquí no se encendió el equipo vamos a probar a ver si que nos tiene los series y listo miente como tú puedes ver ya hemos recuperado la base van con este método espero que les guste el vídeo entonces ya por aquí el ciudadano y nos quedó un hd es decir todo bien y obviamente ya ustedes saben cuál es el problema que está teniendo si aún si aún está rotísimo en la verdad mi gente como es que va a dejar con una actualización el dispositivo sin email gente es algo sorprendente pero solamente está pasando en redmi note 11 el otro día también me pasó en un redmi no era en redmi a 1 hice que también se quedó bueno lamentablemente no pude solucionar eso porque no tenía evolución de base van ni nada gente pero ya me está llegando los equipos y de los dos estoy solucionando este porque el otro anteriormente que me trajeron estaba también creo como mal le había dejado mala memoria que salía por ratos un mensaje que dice y del sistema está fallando y no dejaban nada gente incluso no pasaba ni software de ingeniería nada entonces ya sabemos cuál es la solución y nos vemos en un próximo vídeo